Música La batería, primo Hablamos de dos cuadrillas Hablamos de dos cuadrillas Hablamos de dos cuadras ¡Bien, Juan, que bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan, que bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan, que bien! ¡Bien, Juan! 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 Bien, Juan! ¡Bien, Juan! Bien, Juan! ¡Bien, 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 Juan! y, Juan! ¡Bien, Juan! y, Juan! ¡Bien, Juan! y, Juan! y, Juan!